¿Qué pasa con los Hechos de los Apóstoles? A San Pablo que llega a Éfeso y allí se encuentra pues con una serie de buena gente, podríamos decir hoy en día, que han sido bautizados, pero hablando con ellos se aclara qué tipo de bautismo. ¿Habéis recibido al Espíritu Santo? Y ellos dicen, no, aparece en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, no, no, nosotros solamente hemos recibido el bautismo de Juan. Por lo tanto, no conocen a Cristo. Fueron años antes cuando Juan bautizaba en el Jordán. Caramba. Pues, inmediatamente les explica Pablo el bautismo de Cristo. Y ellos, escuchando esto, deciden bautizarse y reciben el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir, es un bautismo express. Podemos decir así porque es escuchar las palabras de San Pablo, inmediatamente, 12 varones, lo dice así los Hechos de los Apóstoles, se bautizaron inmediatamente. Podemos decir, el récord del bautismo. Y, bueno, en el bautismo, a lo largo de la historia de la Iglesia, hay cosas que han cambiado y otras que no han cambiado. Es evidente que no ha cambiado, que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero otras cosas han cambiado. Y me gusta recordar esos tiempos de San Agustín, y en concreto el que le convirtió San Ambrosio, obispo de Milán, importantísimo, cómo aparece en ese bautismo una ceremonia que hoy en día no se hace, lógicamente. Que era volverse, al principio de la ceremonia, primero a Occidente, para indicar las tinieblas y el mundo horrible. Claro, desde Milán, Occidente era el final del mundo conocido y aquellos sólo podían salir monstruos. Y, en cambio, se volvían hacia Oriente, en la ceremonia, y para recordar que de Oriente viene la luz, y la luz de Cristo y la salvación. Una cosa que, evidentemente, hoy en día se ha cambiado. Pero hay cosas que no se han cambiado, en cierta manera, o se ha cambiado muy poco. Que es la prontitud que tienen los neófitos, los catecúmenos, los que acceden a la fe católica para querer ser bautizados. Y vamos a poner un ejemplo de distintos momentos. Acabamos de ver, en los hechos de los apóstoles, que es un bautismo inmediato, clarísimo, rápido. Porque se ve que esas personas estaban llenas de buena voluntad. Bien, nos pasamos al siglo XVI. López de Vega, ese gran, uno de los mayores literatos de la lengua castellana. López de Vega nace en Madrid el 25 de noviembre y el 6 de diciembre es bautizado. Es decir, 11 días. Bien. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo de los libros que he leído de la biografía. El cardenal Merri del Val. Merri del Val era hijo de un gran diplomático, una familia de origen irlandés, afincada en Sevilla. Y su padre, cuando nace Merri del Val, está de embajador en Londres. Estamos hablando de 1800 y pico. Y Merri del Val fue muy importante. Fue luego cardenal secretario de Estado con San Pío X. Pues leyendo la biografía de Merri del Val, ves que nace en Londres la embajada española y es bautizado, dice, con toda solemnidad, al día siguiente de su nacimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Londres la embajada española y es bautizado en Londres la embajada española y es bautizado en Londres? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Londres la embajada española y es bautizado en Londres la embajada española y es bautizado en Londres la embajada española? sean bautizados en las primeras semanas. Cada uno interpretará lo que significa las primeras semanas. Pero desde luego, en muchos casos, se ve que se ha entendido primeras semanas como primeros años o primeros decenios. Primeras semanas. Tienen la obligación. No es algo potestativo.